Chavales, voy a empezar a jugar a este juego, no he probado nada, primer vídeo, primera sensación, voy a dar al botón verde porque entenderéis que no sé lo que pone Bueno, básicamente son actualizaciones, o sea, aceptar básicamente las cosas que te pide esta gente Vale, aquí se me va a complicar, no sé, es que no tengo ni idea de lo que pone de nada, eh Vale, puedo hacer la pantalla grande, eso me gusta Claro, todos estos mensajes los voy a tener que ir traduciendo y esto se me va a liar muchísimo Bueno, dice básicamente que se ha actualizado el juego, que pulse para entrar Eh, aquí estamos viendo pantalla LM3 GTR, lo está, lo está muy, vale, está ahí No, yo pensaba, digo, igual estoy loco, no estoy loco, eh, es real, es real Bueno, espérate, ¿por qué? Esto es la, o sea, si es como empezaba el Inforipidumbo, ¿no? En el garaje ese Yo creo que este juego es la continuación, no sé por qué me da a mí en la fucking cabeza O al menos está inspirado, esto es, esto es loco, tío, lo que estamos viendo aquí es una maldita salvajada, hermano Creo que no tiene ni pies ni fucking cabeza Porque, eh, putos tornados, helicópteros, coches volando, bueno, volando, entiéndeme, ¿no? Vale, aquí, obviamente, no os puedo decir nada, esto es una beta, ¿vale? No, no sé si esto va a ser definitivo, ¿no? No tengo ni idea de nada Lo único que sé es que está en chino y no lo entiendo Y también tengo un mando, ¿pero funciona el mando? El mando no funciona Teclado y ratón Vale, esto es teclado y ratón El coche acelera solo por lo que estoy viendo A ver, pensad que es un juego de móvil Para frenar, de momento, no sé cómo va Bueno, eh, un poco se habla de que el Porsche está muy guapo, ¿eh? Para girar tengo que dar al AD y al espacio, o sea, para derrapar, ¿vale? Madre mía, ¿no? Qué loco esto Va un poco petado a veces, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Vale, el control es el nitro Perfecto, vamos Oxidio nitroso No, la verdad es que el juego se ve bastante bien O sea, para ser de móvil en un ordenador Eh, se ve muy bien, ¿eh? Insisto que pensad que esto es una beta Ahora mismo estamos viendo un vídeo épico De cómo termino a la par con el Mustang este Que me parece espectacular La música me revienta el oído, la verdad No os voy a engañar Que esté en chino me raya, te lo digo, ¿eh? Me encanta Esto, pues como el que ve anime Pues igual Vale, y después de la carrera viene la policía Claro, evidentemente Básicamente ha dicho que nos piramos de aquí Esto es muy Fast and Furious, ¿no? Esto es parte de la trama del juego Con lo cual estaros atentos, ¿eh? Vale, huir Uf, huir la interfaz Uy, qué guapa la interfaz Ahora se ve mejor el juego Se ve mejor el juego Vale, soy un guarro Saco a la policía, que le den Que le den Ahora Vale, el botón de acelerar es automático, ¿vale? Creo que lo podrás poner en manual Pero de momento es automático Saltar como in-for-speed payback Y la policía se caga y se queda ahí Vale, y mi porch Que casi cae por una maldita cascada O, bueno, mi maldito terraplén Está flipando la tía, ha dicho ¿Qué ha pasado? ¡Caja! ¡Ah! ¡Papá! ¿Cómo llegó al sitio? Llegó a la ciudad ¿Te ha quedado claro, no? ¿O qué? Bueno, eh... Paso de esto No sé qué toca ahora Bueno, espérate porque después de media hora Intentando registrarme Creo que lo he conseguido Vamos a ver Vale, vale, vale Puedo jugar, puedo jugar Madre mía, qué locura para jugar a esto, niño Me rabia no poder saber lo que dice Vale, vale, me tengo que... ¡Bueno! ¡Mi personaje! Este es el típico americano Malote del colegio, del instituto ¿Verdad? ¡Mire, mire, mire! ¡Aboxe ahí tú! ¡Qué maravilla! ¿Ropa? A ver qué me dan Bueno, es que esto es un need for speed, chavales Acordaros de esto Yo no soy de llevar tirantes, la verdad Este look tampoco es muy mío Mi look es más sudadera O incluso así Me gusta llevar cadenas también Así que venga, vamos a poner la camisetita Más fachero Y más pantalón largo que corto Vale, apodo Auxito 11 Evidentemente, ¿no? ¿Qué apodo voy a ponerme? Tengo que tener el traductor aquí al lado Siempre, todo el rato Porque no me entero Me encanta que hablen en chino Y pongan sus títulos en chino ¿Qué pone aquí? Llegaste al... Hot Bay Que es, digamos, el sitio Listo para mostrar sus habilidades Pero tu primer juego fue interrumpido Por un equipo perseguido Lo que te obligó a salir por un acantilado Si tienes agallas Los ciclistas callejeros No estarán sujetos a las reglas Vale A ver, esto es un traductor Vale, o sea No os esperéis Que esto sea Bien traducido Vale RS Es que me estoy bien con personal Porque, ¿de dónde saca un RS? Bueno, la chica esta Esta no soy yo, ¿eh? Me encanta no enterarme de nada Es mi pasión ahora mismo, ¿eh? Focus RS Eso lo he entendido No entero de nada Ah, que es mi coche En plan, toma Empiezas No me dan otra opción Color A ver, el foco Uh, qué bonito el color Mirad esto No puedo hacer zoom Verde A ver O el azul mítico O el verde Vamos a mirar el verde Felicitaciones por conseguir el Focus RS Básicamente me dan felicitaciones ¿What? Me han dado algo No sé qué es esto Una moneda A ver Es que claro, esto hay que traducirlo todo La moneda circulante de Hot Bay Se puede obtener ganando Explorando Hot Bay Participando en desafío de la semana de atletismo Se puede utilizar para comprar Algunas modificaciones de apariencia Compra accesorios en el centro comercial Vale O sea, tenemos que ir al centro comercial Vale Esto es Need for Speed Un buen literal Salimos Preno de mano Ah, vale Esto es modo drift Enseñando a hacer drift Esto es un tutorial Me cago en la leche Vale, espérate Más difícil de lo que parece Bastante Me han dado 30 diamantes ¿Para qué sirven esta mierda? Vale Minimapa Vale, estos son los modos de aceleración Para que aceleres manualmente o no El acelerador se pulsa Solo Vale Lo pulso una vez Y se deja pulsado solo Con lo cual estoy contento con eso Es muy bueno el drift Pero claro Con un teclado y ratón A no ser que seas Billy Cherokee Literalmente es imposible Vale Esto es muy Need for Speed Unbound No creo Es que es loco Es que es loco Esto lo vamos a tener ¿Cuándo vamos a tener este juego? Por favor Yo quiero jugarlo ya Bueno, ya lo estoy jugando Pero esto es una beta Y lo quiero al menos en inglés ¿No? Vale, este soy yo Y este es mi coche Madre mía Menos mal que me dice lo que tengo que hacer Porque vamos a jugar Pero y esto mi móvil lo va a soportar Mi móvil explota Este es el puto amo, ¿no? Este es el amo No sé cómo se llama Porque su nombre es tan chino Entiendenme lo que te digo Madre mía Y esto Vale, vale Sale con oxido nitroso Perfecto A ver, este juego A ver Normalmente no es un juego muy difícil Pero claro Esto es como una especie de tutorial Con lo cual No creo que se mete demasiado mal Y en curvas Yo creo que no hace falta derrapar Tengo una música puesta A riesgo de 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 jugármela por el copyright Pero bueno Vale, esto es como off-road O es Al-road, ¿no? Un poco Todo tipo de pistas Vaya puto juego de locos He llegado Bueno, he llegado, claro Es que todavía el último Está saliendo de la meta Y yo ya estoy aquí Estas cinemáticas Es la primera vez que lo vemos todos, ¿eh? O sea, no soy No soy el único Estoy flipando igual que vosotros, ¿eh? Aquí se puede cambiar el idioma Ah, se puede cambiar como El estilo que ves el juego Bueno, esto es una puta salvajada, tú Puedes cambiar cada cosa en la pantalla No me lo puedo creer El minimapa Lo puedes cambiar todo Qué locura, tú ¿Puedo cambiar de idioma? Calidad de imagen Resolución Velocidad de fotograma Estivo de imagen Pero si esto es un juego de ordenador Doble Atmos Choques Voz de carrera Es que se puede modificar absolutamente todo Estos son las teclas Yo no tengo ni idea de lo que es Son los botones Pero no veo un sitio donde ponga idioma, tío Me da un poquito de rabia, la verdad Bueno Vamos a ver lo que me pide la chiquilla a esta hora Esto es un jugador Pero solo puedo decir que se ve increíble el juego Y parece que está guapísimo ¿Será mejor o peor que otros? No lo tengo ni idea, chavales De verdad lo digo, ¿eh? Mira, mira, esto es un jugador Esto es un jugador Ven aquí, rata Que me he dado la vuelta Porque soy súper mal para ver al tío este Pero me ha vacilado Y al H puedo pitar Este juego está loco Me encanta Un americano hablando chino Súper realista El mapa es una mezcla entre el hit Y el unbound, ¿no? ¿No da la sensación? Manda un regalo A ver, pinchar regalo Una carrera Bueno, espérate Bueno, un evento, ¿no? Mamita Pero, ¿qué están haciendo? Eh, mi chino perfecto Dice que Que viene un coche especial Oh, y el Porsche Ay, el Porsche, mamá No, contenedores sorpresa No, no, no Se pasaron Se pasaron ¿Es real? Es real Mando Z4 Es real Es real No puedo, de verdad No puedo con este juego, tú Que, que Se está volviendo loco Vale, puedo pasar esto si quiero, ¿eh? No, yo de verdad que no, no entiendo esto Azul A ver, me gusta en rojo Venga, en rojo Vale, esto es para conducir, ¿verdad? A ver, ¿esto qué es? ¿Significa? Vale, ¿lo puedo con...? ¿Cómo lo conduzco? No sé cómo se cambia No sé cómo se cambia de coche Vale, pulsa el mapa Y vete al garaje Vale Entiendo que podré viajar rápido Pero no sé, no sé cómo, ¿eh? Mira el mapa, tú Es que es una salvajada Mira esto Mira esto, loco Todo esto es mapa Pero si esto... Esto... Ah, espera, que lo puedo dejar Esto es más... Pero si es más grande que el mapa de Need for Speed Con el teclado Esto es una mierda, ¿eh? Aquí tengo otro regalo ¿Qué es esto? Vale, voy al garaje A ver qué pasa Bueno, es que no entiendo nada De verdad, tío Es increíble ¿Puedo poner emoticonos? Espérate que... Eh... De verdad Me está pareciendo El mejor juego que he jugado hasta ahora, ¿eh? Esto es el Need for Speed Hit O sea, no me jodas Esto es el puto Need for Speed Hit Para el móvil, tío He desbloqueado Pues entiendo que modificar el coche Vale, pulsamos aquí Vale, tengo dos coches Entiendo que... Focus RS Y este coche sirve para una cosa Vale, esto... Para lo que sirve el coche, ¿vale? El oxido nitroso, la tracción... Bueno, no sé muy bien Y este... Pues para lo que sirve, ¿vale? Que es para esto de aquí Que, como veis, pone... Para lo que sirve Ah, mira, para probar Aceleramos Pito Luce... Ah, que se pueden poner las luces Bueno, es que yo de verdad Y se pueden abrir las puertas Todavía no he probado como se baja del coche Pero creo que no puedo Ah, es que esto es una salvajada Esto... Esto, chavales Esto es un Need for Speed Para el móvil Pero, ¿en qué cabeza cabe esto, tío? No puedo modificarlo Ni repararlo O sea, no... Ni pintarlo Solo puedo conducirlo Y aquí lo puedo filtrar, digamos Por... Por cada... Cada coche Y mirar todos los coches que hay ¡El trueno! No me lo puedo creer Estos son deportivos clásicos Mira el Mercedes Mira el fucking Mercedes, tío O sea, ¿pero qué estamos locos? Un E320 Un Sport 4 Es que este juego... Este juego me ha ganado Estos son coches como de... De... Allroad Faltan coches Esto es una beta, ¿vale? Estos son los eléctricos Que sé que a muchos no gustan Pero... Pero mirad Mirad como... Cuando acelera, mirad Qué sonido Qué guapo Qué belleza Chavales Día 2 Hoy... Eh... Aunque vosotros lo veis en el mismo vídeo Seguramente Voy a hacer Las cosas más tranquilas ¿Vale? Voy a ir descubriendo Investigando cada cosa Porque si no se nos va a ir La puta cabeza, tío De momento tengo que seguir el tutorial Así que vamos a ver Qué me mandan a hacer Vale Como no sé qué ha dicho Vale Por lo que estoy entendiendo un poquito Es que aquí tenemos carreras normales Aquí tenemos carreras Hot Pursuit Y aquí tenemos carreras Tipo 200 personas Con lo cual De momento las tengo bloqueadas Como se ve aquí Así que vamos a ir a carreras normales Eh... No sé muy bien Qué significa esto Entiendo que son los rivales No lo sé Vamos a probar con este Que es el único que me deja De momento Vale Aquí no puedo hacer mucho más Tampoco entiendo muy bien Lo que pone En ningún sitio Vale Y esto me toca correrlo Con el BMW Que me he desbloqueado Hace un momento Perfecto Aquí veis Que compito contra gente Muy normal Muy de gatitos Muy... Muy chinos Esta jamba Tiene un C4 muy guapo La verdad Eh... No tiene el mismo sonido Que el Lead for Speed Cuando inicias una carrera Todavía me lío con los botones Que loco esto Que loco esto Había un atajo ahí Me lo perdí Ojo A mamarla Madre mía Viene como Como un cabestro Madre mía Tú Que más loco Esta gente ¿Qué es esto? Por Dios Vale Voy a intentar Coger el atajo Mamita ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro No entiendo lo que pone Las advertencias Me las paso por el forro De los huevos Porque no lo entiendo No sé si así es más rápido O no Pero... Paso ¿Qué? Esto es muy forza Esto es muy forza Increíble Este juego junta todo Junta todo O sea Esto es Need for Speed Eh... Ander... Eh... Anderran Me voy a decir Madre mía Que cabeza tengo yo Unbound Forza Battlefield Bueno Esto es todo Los juegos Impresionantes Y de momento No hemos sido perseguidos Todavía O no he sido yo Perseguido por ningún helicóptero Ni he volado todavía en tornados Quiero probar eso Vale Me han dado 20 de experiencia Supongo yo que será eso Y 7 puntos De esto de nivel No sé que es este nivel Entiendo Será para que Entra en algún tipo de categoría Pone 4 Con lo cual soy nivel 4 Compartir me dan 100 de estos O sea Compartamos Vale Salgo de garaje Eh... La verdad que mola las cinemáticas del juego Me raya ver a la gente Occidental Vamos a decir Hablar en chino Bueno Como no entiendo nada Mejor pasamos del tema Vale Me han desbloqueado algo nuevo La C Vale Categoría C Oh no Vale Vale Pero que es esto Vale 10 carreras nuevas Por lo que veo Con 10 circuitos nuevos What the fuck is this Ah esto es como un pase de batalla Bueno espérate Que tenemos pase de batalla No me lo puedo creer Me han dado un coche eléctrico chino Será bueno Ni idea Vale Lo he ganado Entre comillas Ah vale Son como liguillas No Vale Pasamos esta Como esta liguilla Que me dan estas cositas Me dan un color nuevo Dinerico Vale Y esto que fucking es Vale Por lo que he podido traducir Básicamente estos son capítulos Tu completas este capítulo Que es el capítulo Número 4 Como estáis viendo por aquí Ok Y nos dan Dos tarjetas de estas Que hacemos con estas tarjetas No tengo ni idea Esto no lo se Vale Luego por lo que veo Por aquí más abajo Esto está bloqueado No se lo que es Tenemos una especie De estrellas Que tenemos que conseguir Por cada Digamos Mapa O por cada ubicación Y por eso nos dan También recompensas Vale Y si conseguimos cosas Pues conseguimos artículos Exclusivos Diamantes Bla 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 No solo eso Que hay otro capítulo aquí Otro el 2 aquí El 1 aquí Y luego entiendo que será En leyenda Ah Y eso es el bronce Vale Ya entiendo Y ahora empieza el plata Buah Esto no tiene final Esto Esto tiene para Horas Y horas Y días Y semanas No te vas a aburrir Con este juego En la maldita vida El M3 GTR El trueno aquí O sea Ni en sueños Y vamos a tener todo esto En Need for Speed Vale Ya he conseguido esto Reclamo el premio Y me voy al siguiente Y puedo hacerlos así Bueno Que locura es esto Pero luego con esto No sé que es lo que puedo comprar Mira esto que salvaje La gente que hay jugando aquí Vale No sé que hay que hacer Pero me manda que haga esto Vale Tengo que como derrotar Dos veces a este tío Por lo que parece Vale Para ser un juego de móvil Es que me explota El pie tío Bueno Como han salido estos ¿No? Vale Si hago esto Después de cada curva Le puedo ganar Relativamente fácil Vale Como petardía El focus Que bonito Que bonito Manuel Como se la liamos Estoy con la mano aquí Porque me la suda la vida ¿Sabes? Vale Aparecen yo Esta chica Aparece yo Corriendo Es más manca Que manquina Vale Vuelta 1 Completada No sé cuántas vueltas son Vale Este va a 25 metros de mí Está bastante cerca Cosa que no me tengo que confiar Pero absolutamente nada Vale Un poquito de oxido nitroso Soy yo Es que Cada vuelta Cambia el mapa Esto es una locura Tío Esto es una locura Atasco Vale Vale Estoy metiendo un poquito De distancia Que si que si Que cada vuelta Cambia el mapa Osea Pero Que es esto Por dios Que loco esto Chaval De verdad Que estoy alucinando Tío Sé que me repito Mucho en todo el vídeo Pero es que Es imposible Tío Es imposible Que esté tan bien hecho Wow Wow Muy bien hecha El juego Tío Osea Me resulta Casi difícil de creer Que mucha gente No confíe Solo porque lo desarrolla Una empresa Que la cual Anteriormente Ha abandonado Algún juego No tengo ni idea Porque no sé nada De esa empresa Pero Pero me parece increíble Tío Que pone aquí Nadie puede vencerlo Vale Ahí en amarillo Pone nadie puede vencerlo Y aquí Pone presumir Nos vemos la próxima vez Vale Estoy en el garaje Voy a indagar Como se tunean los coches Y creo que todavía No puedo tunear Porque si no me equivoco Se desbloquean el 1-3 Estrategia ¿Cómo que estrategia? Bueno ¿Qué cojones es esto tío? Enciclopedia de carreras Solución al equilibrio Plan recomendado Bueno Esto Para que ya Terminéis de flipar Es El rendimiento en curvas Duración del óxido nitroso El vuelo corto Largo en el aire Carreras Esto es inviable Y podemos modificarlo Como exactamente quieras Aquí tenemos Modificación de la apariencia Nada De verdad Esto Esto Lo de la estrategia Me he quedado loco Vale El for focus Puedo tunearlo Tampoco El 1-3 Vale A ver Me voy a quedar Con el cetilla De momento Vale Tengo que seguir corriendo Aunque de momento Vamos a recoger Que tengo aquí Por lo visto Unos regalos Esto es una caja Misteriosa Cofre Cofre Tuneo de película De la mitad De la mitad De la mitad De este juego Obviamente Este coche Es mejor Voy a probarlo Mi primera Bueno Primera carrera Con el gts Este coche se maneja De locos De bien Mucho mejor Que los otros Claro Los coches Buenos Serán una maravilla De manejar Y encima Todo esto Puedes regularlo A tu gusto O sea Puedes regular El ángulo Del derrape El momento De cuando derrapas La distancia El giro Todo O sea Puedes regular Absolutamente Todo Me explota La puta Pierna izquierda Tío Nada Esto no tiene Ningún sentido Mirad esto Papá Mirad esto Papá Es el Fucking Need for speed Underground Tío No tío No me lo puedo creer Que esto Justamente esto Es lo que he estado pidiendo Durante Todos estos últimos años Y Lo acaban de hacer O sea Es increíble tío Es increíble Vale Tengo más 40 puntos En este circuito No sé exactamente Si llego al 100% Que pasa No sé si es que Lo termino O que pasa Pero bueno He completado El nivel 4 Ahora estoy en el nivel 3 De De Digamos de De la cosa Esta Ok Me dan un regalo Por lo que estoy viendo Me han dado Me acaban de dar un Audi Mira que cuadrado Y que feo es Por un lateral Que Guapo tío Es un coche de rally He hecho literalmente Para rallies En aquel entonces No se pensaba En las En las curvas Color del coche Tío Buah Es que este coche Tiene que ser rojo Que loco Me van a dar un Audi Por la cara Es el mapa De Need for Speed Payback Y una mezcla Entre el Need for Speed Payback y el Hit Esta zona como veis Es zona del Hit Como sonar a algunos Y hay zonas De Need for Speed Payback Que entiendo yo Que serán más Estas de aquí Vale Se supone que tengo Que correr Contra este tío Pero hay carreras Que todavía no he corrido Con lo cual Yo No sé cómo hacerlo Tengo que hacer Los desafíos de Sally No sé quién es Sally Pero esta gente Va con coches muy buenos Y yo voy con una mierda De coche ¿Por qué es esto tío? ¿Acaso me han visto Cara de pringao? No puede ser Que este juego Las salidas sean Más fáciles Que en el Unbound El mapa es increíble Mirar eso Mirar cómo está el mapa Qué colorido Qué todo tío Qué puta locura De momento la dificultad Deja mucho que desear Pero entiendo que Es porque es el principio Del juego Luego vendrán Los tiempos difíciles El manejarlo Te hace rápidamente A ello Es como Un Una manera muy arcade De jugar Y eso creo que A la gente Le va a gustar mucho Tío Vale Saco literalmente 500 600 metros Al segundo Madre mía ¿Pero qué soy? ¿Capsule o qué? De locos esta carrera Tío Qué guapo Tío Qué guapada De todo Tío Es que me está encantando Es que sé que igual Me estoy repitiendo mucho Entre todo lo que estoy diciendo Llevo más de dos horas De grabación O sea No creo Ni siquiera Que a lo mejor Muchas partes Las veáis Para que no quede Los vídeos muy largos Pero me está flipando Tío Entonces Mi pregunta es la siguiente Para yo conseguir Lo que quiero conseguir No sé muy bien ¿Dónde estoy buscando? Aquí Vale Yo tengo que conseguir El nivel El 1-3 Para desbloquear Los tuneos de mi coche ¿Cómo cojones consigo el 1-3? Tengo que completar Una misión de Sony Diréis ¿Quién es Sony? Ni fucking idea ¿Dónde está Sony? Quiero buscar a Sony Quizás es este Sony Vale Estamos con Sony Bueno Sony va en un camión Si el camión del PIVAX Sería espectacular ¿Eh? ¿What? ¿Qué? Hay Sony La que está liando No le pega mucho Esa voz Me encantaría Enterarme De algo De lo que está diciendo Esta gente Porque seguro Que es súper interesante La historia ¿Sabes? Pero no A ver Tengo que hacer lo siguiente Ruta Salto Y prueba Velocidad Es lo que Lo que me dicen Vale Esta es la ruta Ojo Electron A lo mejor Me dan Electron Para esto Vamos A ver Se supone Que tiene que ser sencillo Es la misión Me refiero Calma 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 Vale Ya no lo consigo En la primera Pero no pasa nada Vale Hay mucha gente En el mapa Hay una furgoneta Pero hay un tío Con una furgoneta Vale Está yendo muy a lagazos Esto Vale Completado Ha sido bastante fácil La verdad Mucha gente Por el mapa Y se laguea Eso hay que tenerlo en cuenta Vale Tres estrellas 41 segundos Y eso que me he chocado Aparece ahí Como 5 segundos Vale 1, 2 Completado Perfecto Vale Me llama esta chica Si Espérate que me entero Ahora de lo que me está diciendo Vale Con los puntos que consigo Llego a las mejoras Vale He mejorado el coche ¿En qué? No lo sé Ah Y ahora puedo No Motor nuevo Uh Papá Vale Me subo de nivel No No Mirad esto Mirad esto Ah Es lo de BMW No me lo puedo creer Claro puedo ponerme este árbol Esta suspensión Solo tengo esto desbloqueado Y lo puedo mejorar Filtro cónico Y me mejora el coche Que loco Mejoramos algo chavales El escaporro Eh no me ha cambiado el escape Que mierda no He pensado que me iba a cambiar El escape Pero guapo Vale voy a mejorar esto Y ya está Que quiero guardarme puntos Para mis otros coches Tío Vale Pero esto entonces Es como Ah estos son los niveles de mejora Vale Ya entiendo Aquí tenemos los niveles de mejora Luego tenemos Digamos Lo que es la mejora Normal por piezas Vale Y en cada tal Hay niveles Pues ahora tengo desbloqueado Este nivel de mejora Este lo tengo bloqueado todavía Vale Para este nivel Pues tendré que subir de nivel En el pase de batalla Claro Vale 1-3 completado 1-4 Completado también No sé cómo lo he completado 1-5 completado Bueno espérate que he completado todo He completado todo Ojo Initial D No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Bueno Espérate que me dejan conducirlo ¿Qué tengo que hacer? No lo sé No sé qué tengo que hacer Segunda vuelta Esto es el mapa de Need for Speed Heat Es increíble que esté conduciendo Este coche ahora mismo Tío En un Need for Speed Para móvil Y jugando en el ordenador No sé Lo que está pasando aquí La verdad O sea Que en un Need for Speed Pueda conseguir este coche Tío De verdad Estamos haciendo algo bien Chavales Dejo por aquí el vídeo Me parece una salvajada No sé ni por dónde empezar He querido ver un poco todo Pero creo que voy a hacer directos Así que bueno Gracias por ver Y nos vemos En la próxima Chao